Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como acelerar la memoria USB por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Seguramente has querido empezar a buscar una manera de acelerar lo que sería la transferencia de archivos de tu memoria USB ya que pues quisieras pasar lo que sería unos archivos digamos un poco grandes y pues pasa muy lento pero déjame decirte que hay una opción de poder acelerar lo que sería tu memoria USB para que así tus archivos pasen de una manera mucho más rápida no digamos que será algún gran cambio tan exponencial pero si va a ser un poco de cambio por eso a continuación te voy a enseñar a como acelerar tu memoria USB entonces una vez acá queremos saber como acelerar nuestra memoria USB y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a irnos acá en lo que sería inicio pero no le vamos a dar clic, vamos a darle clic derecho que nos va a abrir este panel que está acá una vez acá le vamos a ir en el apartado de administrador de dispositivos esto es el mismo procedimiento tanto en Windows 10 como en Windows 11 entonces acá en administrador de dispositivos vas a bajar y te vas a ir al apartado que dice unidades de disco, que como puedes ver acá unidades de disco y aquí vas a utilizar lo que sería tu memoria USB vas a darle clic, le vas a dar clic derecho y aquí le vas a dar en propiedades una vez acá en propiedades le vas a dar donde dice directivas aquí tenemos varias pestañas, le vamos a dar en directivas acá en directivas como puedes ver nos da dos opciones extracción rápida o mejor rendimiento si le damos en mejor rendimiento hay una cosa por la cual esto digamos que tiene una desventaja es que cuando tengamos nuestra memoria USB y queramos quitarla no vamos a poder quitarla así normalmente que la vamos a sacar ya no, vas a tener que irte a la parte de lo que sería memoria USB o el apartado de USB ok, como puedes ver acá y vas a darle aquí donde dice expulsar lo que sería tu memoria USB ok, entonces esta sería la manera de acelerar lo que sería nuestra USB para que así podamos pasar o transferir archivos de una manera un poco más rápida pero no es un cambio tan exponencial si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós